Continúa la inestabilidad en la provincia de Misiones para esta jornada. Arrancamos por la zona norte, miramos cómo está la ciudad de Puerto Iguazú, 26 de máxima, 20 de mínima, en Bernardo de Irigoyen también con precipitaciones, 16 de mínima, 22 la máxima, en El Dorado, 17 de mínima, 24 la máxima, y en la localidad de San Pedro y alrededores, 17 la mínima, 22 la temperatura máxima para este día viernes. Vamos a seguir repasando cómo está el tiempo en toda la provincia de Misiones, por lo pronto sabemos que la inestabilidad nos va a acompañar. En la zona centro, Jardín América, 18 de mínima, 23 de máxima, en Monte Carlo, 18 de mínima, 24 de máxima, las máximas van a oscilar entre 22, 23 grados en Aristóbulo, o verá con precipitaciones durante todo el día. Y ahora sí pasamos a la zona sur de la provincia, con las mismas características, mirá, mínimas que van a estar cercanas a las 18, ya las hemos pasado, 18, 19 grados, las máximas entre 22, 23, 24 grados, sobre todo acá en Posada. San Javier, Apóstoles y Leandro en Alem, con inestabilidad en este día viernes para arrancar el fin de semana.